La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, estamos buscando, con la primera insistencia, la conexión con nuestra esencia. Estamos hablando de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Estamos hablando de un ser humano que ha llegado a la plenitud de su realización según el plan de Dios, hermanos, hermanas. Repito, la conexión con nuestra esencia es la llegada, o bien la conexión con la esencia es la llegada de un ser humano, de un hombre, de una mujer, a la plenitud de su realización según el plan de Dios. El papá se siente orgulloso cuando el hijo, la hija, ha cumplido sus expectativas. Un buen muchacho, una buena muchacha, un buen profesional, un buen esposo, una buena esposa. El papá se siente orgulloso. El hijo, digamos, académicamente ha llegado a la plenitud de su realización. Profesional, desde nombre, etcétera, etcétera. Un buen papá, un buen educador de sus hijos. El orgulloso, si podemos trasladar este término de papá a Dios, es que su hijo llegue a la santidad. Y llegue a la plenitud de su conciencia de que es hijo de Dios. Hijo de Dios. Creerlo y vivirlo. Entonces, hermanos y hermanas, cuando llegamos a ese estado, todo es hermoso y bello, todo es sublime. Repito, por fin, danzamos la vida en un éxtasis permanente de alegría, al ritmo de la voluntad de Dios. Somos felices, felices. Algo hermoso, hermanos y hermanas, es que cuando estamos conectados con nuestra esencia, siempre estaremos conectados con lo esencial de cada cosa. Pero sobre todo, me interesa destacar, hermanos y hermanas, con la esencia del otro, de la otra. Siempre cuando tengamos un ser humano cerca, de frente, voy a estar conectado con su esencia. Lo voy a conocer desde dentro. Y siempre le voy a dar, esto es lo bello, siempre, esto es muy importante, ¿verdad? Porque somos seres humanos en relación. El ser humano se realiza en relación. Siempre vamos a dar a esa persona, a ese otro ser humano, la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. ¿Cuántos errores cometemos, hermanos y hermanas, por estar desconectado y no darle al ser humano la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz? Por ejemplo, ¿nunca será una acción eficaz quitarle a la vida a otro ser humano? ¿No? Nunca. Sobre todo con la nueva economía. En el Antiguo Testamento se permitía el ojo por ojo y el diente por diente matar a otro ser humano. Pero la nueva economía no, hermano. ¿A quién mató Jesús? ¿A quién mató el ser humano más trascendente que ha tenido? A nadie. Entonces, cuando estamos conectados con nuestra esencia, nos vamos a conectar con la esencia del otro y siempre vamos a dar al otro y a la otra tres cosas. Palabra oportuna, gesto adecuado y la acción eficaz. Yo digo, hermanos y hermanas, las parejas, por ejemplo, y muchas parejas, yo se me darán la razón. Un hombre puede estar tal vez 30, 50, 60 años con una mujer y nunca conectarse con la esencia de su esposa y viceversa. Están desconectados y por eso se hieren y se hacen daño y por eso se separan. La esposa no conoce a su esposo desde dentro y el esposo no conoce a su esposa desde dentro. Cada vez que le hacemos daño a un ser humano simplemente estamos desconectados porque hacer daño nunca es una palabra oportuna ni un gesto adecuado ni una acción eficaz. Dios no le hace daño a nadie. Esto es algo muy hermoso, hermanos y hermanas, cuando nos conectamos con nuestra esencia. Entonces, nos conectamos con la esencia del otro y siempre le damos la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. El modelo supremo Jesús, hermanos. Jesús siempre tenía estas tres cosas para con los demás. Una palabra oportuna y a veces la palabra oportuna es un reproche fuerte. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro lo tentó que no te suceda la pasión? Apuérdate de mí, diablo, Satanás. Reproche fuerte a Pedro. Esa es la palabra que Pedro necesitaba. Pero cuando Pedro lo negó tres veces, ¿cuál fue el gesto? Una mirada. De reproche, no. De enojo, tampoco. Indignado, no. Fue una mirada sumamente llena de amor, ternura y compasión. Jesús le dice a Pedro, Pedro, no te preocupes. Tú sigues siendo mi Pedro y yo sigo siendo tu Jesús y yo te amo incondicionalmente. Entonces, hermanos y hermanas, busquemos el despertarla. Hasta que no lleguemos a eso, vamos a estar siempre dando palabras inoportunas, gestos inadecuados y acciones ineficaces. Acciones. No son. No, no, no. No, no, no. Evidencian que estamos desconectados. Por ejemplo, hacerle daño a un ser humano bien de palabra, bien de... El gesto, por ejemplo. Una mirada. Es un gesto. Una mirada llena de enojo, de odio. Un gesto inadecuado. La acción. Una bofetada. Entonces, hermanos y hermanas, si queremos ser realmente hombres y mujeres felices en la faz de la tierra y reproducir permanentemente al nuevo Adán, Jesús, en la nueva Eva María, busquemos conectarnos con nuestra esencia. Y la conexión con nuestra esencia, repito, no solamente nos conecta con la esencia del otro, sino con la esencia de todo. La esencia de la madre tierra, la esencia de un árbol, la esencia de un río, la esencia de un bosque. Y por fin, hermanos y hermanos, por fin vamos a cuidar el planeta tierra. Todo atropello al planeta, a un río, a un bosque, la capa de ozono, tirar basura en la calle. Todo eso es una desconexión con la tierra. ¿Cómo la vamos a contaminar? Entonces debemos, hermanos y hermanas, como ir creando conciencia y despertar. ¿Cómo se le ocurre a un ser humano ensuciar la falta de conciencia? ¿Qué dice el Papa? ¿La tierra es nuestra casa común? ¿A cuál ser humano se le ocurre ensuciar su casa? Dejar la basura tirada. Y no la recogemos, la llevamos a otro lugar o la tiramos en un lugar también ensuciando la tierra. Pero en la casita nuestra tratamos de mantenerla limpia. ¿Y por qué ensuciamos la casa común de todos y todas? Entonces, hermanos, la gran tarea es conectarnos con nuestra esencia. La conexión con nuestra esencia nos conecta con la esencia de todo lo que existe, hermanos y hermanas. La esencia de los animales, de la cucaracha, del ratón, del hermano mosquito. Lo comprendemos a partir de su esencia y comprendemos su rol ecológico. Recuerden, hermanos y hermanas, que el diablo no crea. El diablo no... Solamente Dios tiene el poder de crear de la nada. El hombre tampoco crea de la nada. El único que crea de la nada es Dios. Entonces, todo lo que existe de la nada, hermanos y hermanas, el universo creado, natural, es obra de Dios. El mosquicho, la cucaracha, el cien pies, los virus que nos matan, el hermano virus, coronavirus, todo tiene su razón de ser, hermanos y hermanas, en la lógica del universo. Y cuando estamos conectados, comprendemos la esencia de ese ser que existe, que procede de Dios. Y no le hacemos daño. Entonces, hermanos y hermanas, hay que despertar, todos estamos dormidos y dormidas. Y por eso nos hacemos daño, nosotros mismos. ¿Cuánta gente se suicida, se quita la vida, hace daño a los demás, homicida, hace daño a la madre tierra, ecocidio? Andamos mal, hermanos y hermanas, a ver si despertamos pronto y nos conectamos con nuestra esencia para poder conectarnos con la esencia de los demás. Y nunca hacerle daño y darle siempre la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te suplicamos que nos bendiga, que nos santifique, que nos dé tu Espíritu Santo, que nos conecte con nuestra esencia. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la iluminación Del despertar Del estado de santidad La hora de la conexión con nuestra esencia Amado eterno y adorado Jesús Amado eterno y adorado Jesús Amado eterno y adorado Jesús ¡Gracias!